Si tú eres un afortunado poseedor de unos AirPods Pro, seguramente con la actualización a iOS 14 habrás salido corriendo a tu Apple TV o a alguno de tus dispositivos Apple para empezar a probar las dos nuevas funciones que vienen disponibles con esta nueva versión de sistema operativo. Y después de actualizar, instalar, configurar y todo, habrás notado que parece no hay grandes diferencias o que simplemente estas dos funciones no están trabajando. Bien, todo esto tiene una explicación. Bienvenidos a iStalks, yo soy Carlos Bueno y te muestro o en este caso te explico por qué está pasando. Como todos ya sabemos, iOS 14 trajo dos funciones importantes para los AirPods Pro, que es el audio espacial y el cambio automático de dispositivo o automatic switching. Actualmente ya contamos con un video tutorial donde explicamos dónde configurar o cómo configurar los AirPods Pro. Te recomiendo mucho que si no lo has visto, lo veas primero para entender mucho mejor este tutorial. El video estará apareciendo en las tarjetas en pantalla. Y antes que nada, déjame explicarte primero cuáles son los requisitos o cuáles son los pasos que tenemos que hacer para configurar nuestros AirPods Pro para estas dos nuevas funcionalidades. El primero, evidentemente, tienes que tener iOS 14 instalado en tu iPod o en tu dispositivo con el cual estés trabajando tus AirPods Pro. Eso es obligatorio. Después tenemos que verificar que nuestros AirPods Pro también estén actualizados al último firmware disponible para ellos. Al día de hoy ya tenemos también un tutorial donde explicamos cómo verificar esta situación. El video también te den cuenta en las tarjetas que aparecen en pantalla. Y después de esto tenemos simplemente que verificar que las opciones estén activadas en nuestro sistema operativo. A estas alturas ya también tendríamos que saber que gran parte de las configuraciones de los AirPods Pro los vamos a encontrar en las opciones de Bluetooth. Así que vamos directamente a Bluetooth. Aquí vamos a encontrar los diferentes dispositivos que podemos nosotros ver y los que están actualmente vinculados. Aquí vemos los AirPods Pro vinculados y en la mano derecha tenemos un botoncito de información. Vamos a darle touch ahí y vamos a encontrar pues el menú o la pantalla de configuración de los AirPods Pro que ya conocíamos. Solo que ahora trae nuevas funciones. Vamos a bajar hasta encontrar esta función que se llama conectar a este iPhone. Y tenemos que verificar que se encuentre en automáticamente. ¿Qué es lo que estamos configurando aquí? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es indicando el sistema operativo que si nosotros estamos trabajando por ejemplo en la Mac o en una iPad con nuestros auriculares conectados a ese dispositivo y nos entre una llamada al celular, automáticamente haga el cambio al celular, la conexión de los AirPods Pro al celular para que nosotros podamos contestar la llamada desde los AirPods Pro. ¿De acuerdo? Y más abajo vamos a encontrar la opción para activar audio espacial. Bueno, esto tiene que estar activado. Generalmente ya estará activado de forma predeterminada, pero siempre es importante saber en dónde está para cualquier configuración que queramos hacer. Y abajito vamos a encontrarnos un demo donde vamos a poder probar cómo funciona. Si le damos touch aquí vas a encontrar ahora esta pantalla donde podrás navegar entre las dos formas de sonido. El audio espacial y el audio estéreo que actualmente tienes. ¿De acuerdo? Esto también lo vamos a dejar, vamos a dar touch en activar para los contenidos compatibles. ¿De acuerdo? Y no todo termina acá. Vamos a salir de estas opciones de Bluetooth y vamos a irnos a las opciones de accesibilidad. Y en accesibilidad vamos a bajar hasta encontrar el menú de AirPods. Ustedes lo pueden ver ya aquí. Vamos a dar touch. Y acá vamos a encontrar más configuraciones escondidas. No vamos a hablar de todas en este momento. Pero en la parte de hasta abajo vamos a encontrar la opción de seguir iPhone. Esta configuración es importante que la tengan activada para que si ustedes están viendo un contenido desde el celular, por ejemplo, pues no reaccione en movimiento de cabeza, sino que tome el origen, digamos que del sonido del celular. Así que si el celular es el que se mueve, también se detectará en los auriculares. En este caso, a mí me gustaría mucho que aquellos maqueros, miembros de esta comunidad que suelen salir a correr, pues nos digan cómo es que esto funciona. Yo en videos tutoriales había hablado de que justamente esto del audio espacial me parecía muy importante justamente por cuestiones de seguridad para aquellas personas que a lo mejor salen a correr y que seguramente ocupen el medio ambiente para poder escuchar su música. Pero a la vez lo que está pasando en su entorno, carros que pasan, crackzons, etcétera, y que a lo mejor esta opción de seguir iPhone, pues no sea la ideal con la cual salir a correr, sino que realmente sea con esta opción desactivada para que realmente tú puedas escuchar a partir del movimiento de tu cabeza. O tú cómo estás posicionado, de dónde te viene el sonido. Les pido a los maqueros que nos apoyen con esa parte y nos platiquen cómo es que funciona esta función, tanto activada como desactivada. ¿De acuerdo? Bien. Pues hasta aquí, digamos que son lo que tenemos que tener ya preparado para empezar a disfrutar de estas dos nuevas funciones. Pero seguramente ustedes se estarán dando cuenta que como que nada pasa. Bueno, recordemos que para el día de hoy, de los lanzamientos que estamos esperando por parte de Apple, solamente han salido iOS 14 y tvOS 14. Y esa es una de las razones por las cuales esto todavía no está funcionando al 100%. En el caso del automatic switching, realmente no vas a tener que configurar nada. Lo que pasa es que todavía no está Big Sur, que es el sistema operativo de Mac OS, ni siquiera han salido tampoco los de la iPad. Y es por eso que el cambio automático no se está ejecutando desde tu Mac a tu teléfono. O en el caso de la Apple TV, hacia tu teléfono. Y en el caso del audio espacial, pues pasa un poco lo mismo, pero también tenemos el problema de que para que el audio espacial funcione, el contenido tiene que ser compatible con audio espacial. Y al día de hoy será prácticamente nulo el contenido que te encuentres en ese formato. El único catálogo que actualmente cuenta ya con compatibilidad para audio espacial es el catálogo de Apple TV Plus. ¿De acuerdo? Así que si tú eres suscriptor de Apple TV Plus, ya podrás disfrutar del contenido en audio espacial. Pero, mucho ojo, solo si lo reproduces desde tu iPhone. Así es señores, resulta absurdo, pero por el momento así es. Y digo que así es porque al día de hoy ya salió TV OS 14 y uno esperaría que con esa actualización ya estuviera el automatic switching disponible y ya también tuvieras el audio espacial disponible en el Apple TV. Sin embargo, no es así. Yo espero realmente que sea un bug, porque no encuentro razón por la cual esto pase. A menos que iPhone quiera sorprendernos con algo en el lanzamiento del nuevo Apple TV que se está esperando también para antes de este año en cualquier momento. En verdad espero y tengo la esperanza de que no nos vayan a obligar a comprar un nuevo Apple TV para poder disfrutar de estas funciones, porque además yo no encontraría desde mi conocimiento razón alguna técnica por la cual esto no pudiera ser así. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues lo puedes empezar a probar desde la TV app que está disponible en tu iPhone y desde ahí sí que podrás empezar a notar cómo es que el audio espacial trabaja y funciona. Muy bien, ¿me crees? Pues espero que esto les haya quedado sus dudas. No se estén rompiendo la cabeza. Estas son las razones por las cuales esto todavía no está trabajando al 100. También falta menos, la espera es mucho menor, así que pues a esperar y eso sería todo. Fue el momento, muchas gracias por haber sintonizado este videotutorial. Nos estamos viendo la próxima ocasión. Muchas gracias y saludos.